y cortarle cortarle pero sólo lo grabes bandita clínico fútbol azulense como están como ya se dieron cuenta estoy acompañado de un crack cementeró lo viene a sacar de acá mira bueno lo saque ya acabó su partido oye potro préstamelo unos unos minutos señor rodrigo huescas cómo estás carnal bien gracias por la invitación oye pues aquí apoyándote ya sabes que soy cementero no apoyando a la máquina canterano que si no me equivoco después del chaquito que ahorita ya está en las europas lo mandamos un abrazo un besote un arrimón que seguro está viendo la siguiente joya y la tenemos papá primero dios hermano vamos para allá que te dice que te dice el potro ha seguido tu proceso no sí 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 no es un tt muy bueno que ha estado en todo momento y claramente como todos no no todavía no dominamos como tal una posición que no es nuestra pero pues hacemos el intento y creo que nos va bien vamos en buen camino y por el campeonato primo adiós yo no sé pero titular titular ya vas más de un torneo ya jugando sino titular todos los partidos la mayoría sí 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 gracias a dios se nos han dado bien las cosas eso pues mira el día de hoy te vamos a poner a prueba a ver qué tal andas ahí técnicamente vamos a empezar con el reto travesaño tienes tres oportunidades tú decides si tú empiezas o yo empiezo y el siguiente empieza el que no empezó y así nos vamos dale dale tú decides yo inicio ajá eso venga vamos señores silencio en la tribuna no puedo retirar de este lado tiene tres oportunidades rodrigo tu momento 4 lo bueno que estos les falta aire entonces le quitó pintura y le quitó pintura ese tiro se va zurdita dijimos que el final ese me recordó un centro de oriel a perdón este saludos acá entrenamos exclusiva para para clínica de fútbol con quien te llevas mejor del club después del chema pues del chema quien si se escoger me llevo muy parejo con todo y no quiere quemar a nadie no 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 o sea en verdad me llevo bien con todos yo no tengo que no pasa por ejemplo te va a decir que con lira wey mira a ver y glira si es cierto a tu gata a tu señal carnal comenzamos primer reto 1-0 vamos al siguiente no te ardas tranquilo este reto va patrocinado por rodrigo huescas él te da la explicación le tienes que dar balón a ver si es cierto perdón 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 ay rotondi se movió wey si vieron como le hizo me quité wey la neta con uno quede wey lo bueno que el dueño del canal pues si no como que le esperame esperame a quien se lo dedicas aquí ya me chiveo wey ay no seas mamon a la madre wey ay mierga aquí siento que si me va a descalabrar los cachetes ay cabrón wey muerte súbita no seas mamon este reto se declara empate un punto para cada quien tres baloncitos se la voy a mandar de aire y él tiene que recepcionar sin que se caiga el balón y los toques que se tardan en recepcionar mientras meta el balón en la hielera junto para el buen rodro 4 2 3 4 4 4 mira nada mas que joya 1 2 3 4 5 ábrelas 6 6 6 porque ya entró no 6 no mira nada mas no dios mio 2 3 si hacemos la suma la resta la división y la multiplicación da 13 toques 3 goles dios mio bendito no puede valer el segundo voy se va a ver desde el pase eh mira chulo fin eran 2 eran 3 pero viste el pase 5 van a ser mas asistidor que goleador exacto si la neta si ah ve esos pases bro eh 1 3 4 5 a ver güero si sumamos restamos división multiplicación 10 y 13 goles aguas porque viene cuantos diste ya viene bien enojado espérate viene agarralo agarralo güey espérate ves la diferencia del pase es que hay que ser mas asistidor a veces vale mas el que asiste que el que la mete jajajaja ganó ganó mi hermano Chema me gustó me gustó estuvo chingón este tengo la bendición del potro ahi nada mas te voy a decir yo tengo la de yakuta al abrazo ahi muere güey ahi muere güey ahi muere chécate eh te voy a dedicar un 3 dedos na mas no mas uno uno na mas chécate chécate ahi güey ya me salen esas lo confieso pero es que saben que miren hoy vengo de gala es que ese es el problema que tu vienes con la del azul y yo no güey mira es mas mira no ya me pase chiii no este pase no es como milanoria chiii empece muy fuerte eh pero me fui desinflando ahorita que estabamos antes de grabar pura zurdita papa ya adentro eh para el ultimo reto vamos a hacer cambio de playera porque hasta parece que yo soy el que juego alla con permiso y yo acá yo me acerco no me van a confiar güey osea tu si lo pides neta fuera de coto no si si me gusta pedirlos pues en básicas güey porque en básicas yo siempre los cobraba güey desde sub 15 sub 17 sub 20 yo siempre cobraba los penales güey entonces pues si a mi me dejan un penal si lo agarro güey vamos a hacer este un un comunicado no este un escrito al conejo perez que es mi carnalazo de toda la vida le voy a decir pero oye conejo la derecha se manda me estas viendo va una dos la ultima la ultima máxima máxima salimos a tirar el penal ahi esta conejo agarralo güey es que esta a levantar el caucho ahi güey esta la chingada tira tu penal tira tu penal no lo has tirado asi asi para tu chingada si no si todavia puedes ay güey cuantos son uno son tres no manches pero el anfitrión no me se avinta tres vueltas esta bien no pasa nada pero atajo como esta voy con tres vueltas tengo cositas de portero dale dale una dos tres uno dale 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 no mames diez veinte ahí va ahí va ahí te va Conejo Pérez, perdóname Qué fácil Pero sí metió su penal, güey Un llamado de atención a Vale, güey Al potro Gutiérrez, güey Ya no me graben, güey No lo vayan a subir esto, eh No, ni a mí, güey Estoy liquidado, güey Como todavía no me recupero La despedida va por parte de Rodrigo Lo dejo Solamente despedirnos de los amigos de clínica de fútbol Es un crack este, no, no, no De verdad que uno parece que no Pero sí trae sus cositas, eh Le echas ganas, ¿no? Que es lo principal Le echas ganas No, al contrario Acá el que parece que le echas ganas soy yo, güey Oye, aquí rápido y en corto, mi querido Rodrigo ¿Qué viene para Rodrigo en la máquina? Mi guía, campeonatos, asistencias y goles Lo que yo me comprometo a dar este torneo Mantener la titularidad, eso es muy importante Eso sí Quiero mantenerme en mi titularidad todo el torneo Y pues primero Dios Poderlo calificar en los primeros cuatro, güey Y el campeonato Jugar en Cruz Azul es jugar en un equipo demasiado grande De los más grandes de México Entonces, o sea, echarle, güey Arrascarle Y nos despedimos con este mensaje Para todos los jóvenes Que están tratando de debutar Destacar en el fútbol como este crack Nos despedimos con este mensaje Échenle muchas ganas Ya saben que hay que trabajar extra Siempre hay que dar un extra Nunca conformarse con el 100% Y llega el que quiera, no el que sabe Ájale, muy bien Crack Muchísimas gracias hermano No, de qué hermano La verdad es que salió de su entreno Y todavía lo hice venir hasta acá Pero bueno, se agradece Ahí se ve la humildad de este crack Que en unos añitos Y lo grabamos ya en Europa Claro, nos vamos para allá Ahí está, señores Muchísimas gracias Y pues nos vemos ahí, ¿no? Sí Dentro de 15 Dentro de no sé cuánto Prométeme que vas a voltear a verme Y un besito Chema va pa' ti Ahí está, ya, ya está De cuando me bautizaste en los retos A ver, bocad Gracias, muchisimas gracias Señores, nos vemos en el siguiente video Clínica de Fútbol Besos y arrimones Chao Chau Chau